A fin de contender en una elección democrática, los cuatro aspirantes a la dirigencia estatal del PAN signaron un acuerdo donde todos tendrán las mismas oportunidades de participación. Acabamos de suscribir los aspirantes, conjuntamente con la dirigencia estatal, un acuerdo político en el cual algunas cuestiones que se han revisado de la normatividad que no vienen, digamos, consideradas dentro del proceso interno, las hemos acordado entre los cuatro aspirantes y la dirigencia estatal. Este acuerdo maneja cuestiones que no estaban previstas como el tope de gasto de campaña en el proceso interno, se está fijando un tope de conformidad por todos de 100 mil pesos para todo el proceso del periodo del proselitismo, se estaban manejando los tiempos del periodo del proselitismo de los aspirantes, de la actuación del comité directivo estatal, cuál va a ser su posicionamiento, obviamente lo hemos manifestado, pero queda en documento de imparcialidad, de la instalación de una mesa política en la cual todas las semanas vamos a estarnos juntando los aspirantes, estos cuatro y si se incluye uno más, los que se vayan incluyendo, para generar ese ánimo de acción nacional y del listado nominal definitivo. Antonio Plaza, Carlos Quintana, Everardo Rojas y Miguel Ángel Chávez, este último ausente en la conferencia de prensa, son quienes dieron a conocer sus principales propuestas. Yo sigo apelando en este proceso a la unidad, al respeto, a la apertura. Un servidor va a llegar a tratar de formar la unidad dentro del partido, que ya queremos, ya no queremos tanto enfrentamiento como se ha dado y que esto nos tocará hacer la chamba a todos los que estamos aquí presentes. Después del 22 seguiremos en el PAN, todos y cada uno lo estamos contendiendo y que esa es la visión que debemos de construir, después del 22 qué es lo que el PAN va a hacer, no es qué vamos a hacer en este proceso interno, yo creo que después del 22 es donde viene todo todo un gran esfuerzo por los panistas en volver a esta vocación ciudadana que el PAN siempre ha tenido. En caso de algún incumplimiento de este acuerdo, los estatutos contemplan sanciones y además se exhortará para que no caigan en la descalificación. Creo que la libertad de expresión de toda la militancia es clara, pero yo creo que sí conducirse con propuesta, no denostar al contrario y creo que hasta ahorita los aspirantes, los cuatro, Miguel Ángel, Carlos, Toño y Everardo se han conducido en ese tenor. El 22 de septiembre en asamblea interna se definirá quién será el próximo dirigente del PAN. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.